Estábamos entrenando en Canarias y era un juego corto en un balón aéreo, salí a cogerlo, luego choqué con Gara y el balón salió hacia portería y recuerdo que iba corriendo hacia portería para evitar el gol y en algún momento en el camino, no sé si me enganché en la camiseta de ella, en la mía o con algo más y me hice daño en el dedo. Al principio no me dolió mucho, no tengo muy claro en qué momento fue. Intenté seguir, me quité el guante porque no soportaba el dolor, vi que el dedo estaba recto, así que intenté ponerme el guante otra vez, no podía, me quité el otro guante para ayudarme en la mano izquierda, intenté todas las opciones posibles pero ya vi que el dedo no se doblaba y que no iba a poder seguir entrenando. Sí, en Canarias en las placas se veía claro que era para operar, nos lo dijeron así, pero bueno, decidimos volver a Bilbao e ir al médico aquí y bueno, una vez he decidido la operación fue el jueves, la verdad es que ha salido muy bien, están contentos con el resultado de la operación y eso puede que haga que los plazos se acorten un poco, pero bueno, al final es una operación y las cosas se alargan más de lo que a una le gustaría. La verdad es que al principio piensas que bueno, que es igual como otro día más que te has hecho daño en un dedo, que no pasa nada, que ya has tenido mil de estas, luego ves que es un poco más, pero bueno, piensas que vas a tener alguna alternativa, de alguna manera voy a poder seguir jugando y luego ya asumes que no, que esta vez es más grave, que hay que pasar por quirófano y que eso implica tener que parar un tiempo. Es difícil, a nadie le gusta estar lesionada, yo hasta ahora en mi carrera deportiva no he tenido que pasar por quirófano ni una sola vez y me toca ahora, que ya soy veterana y bueno, es una experiencia más dentro de mi carrera deportiva que tengo que llevar lo mejor posible para intentar estar lo antes posible recuperada para el equipo.